El momento más esperado de esta velada maravillosa, la entrega del premio que reúne jerarquía y talento, cualidades que se juntan en una. Es el Carlos de Oro 2024. El Carlos de Oro es para... ¡Mamma Mía! ¡Carlos de Oro para Mamma Mía! ¡El gran show musical de esta temporada! Florencia Peña, el abrazo con Miguel Pardo, con Ricky Pashkus. Con todos los que forman parte de Mamma Mía, que en este momento se dirigen al escenario del Teatro Luxor. Donde está cada noche, de jueves a domingo, felicitaciones a ellos, a todo el elenco, a toda la producción. El Carlos de Oro 2024. ¡Mamma Mía! El Carlos de Oro de esta temporada. Alejandro Páquer sube en la Rosenthal. Suben todos al escenario. Viene flor el Carlos de Oro que le entregó el intendente Esteban Avilés. Sube todo el elenco. ¡Mirá Páquer cómo está! El aplauso para todos ellos, el premio mayor de esta temporada. ¡Elegido por el jurado, el Carlos de Oro, para Mamma Mía! Felicitaciones a todo el elenco que se forma para la foto. Ahí va la foto entonces, la foto oficial del Carlos. Ahí está, se forman. De oro de esta temporada. ¡Felicitaciones, chicos! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Sube todos, todos, todos! Gente de Carlos Paz, una linda gente de Córdoba. Ahí está la foto. Y ahora sí, es el momento. Me voy a cruzar, ¿eh? Acá, flor. Muy bien, fuerte el aplauso, el Carlos de Oro 2024. Es para Mamma Mía. El desafío, el desafío de aceptar esto. Mi micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias. Estamos muy felices de haber recibido este premio. Felicitaciones a todas las obras. El teatro es muy importante en nuestro país. Y quiero decir, más allá de la alegría que tenemos todos los que hemos participado hoy de la entrega, es que le quiero pedir, por favor, a todos los que puedan y sepan que tienen que ayudarnos a que la cultura no se desfinancie. Necesitamos que la cultura no se desfinancie. Porque parte de lo que pasa hoy acá, con todas las obras que tiene Carlos Paz, es porque hay detrás gente que está presente, entre organismos presentes. Esto es para la cultura de nuestra Argentina, que no se desfinancie. Gracias. Mamma Mía, el oro de esta temporada 2024. Bravo por todos los que forman parte de esta gran obra. Gracias a todos por venir, al público presente. Gracias a todas las obras que se prepararon, especialmente para muchos es un día de descanso, para otros es un día de trabajo. Así que el agradecimiento por venir, por esperar y por formar parte de esta hermosísima ceremonia que celebramos cada año. Gracias a los artistas, gracias por la cultura. Ha sido un placer, gracias Agustino Vivanco. Gracias Marcelo Arias, como cada año, un placer conducir con vos esta prestigiosa entrega.